Ya está el álbum, este... Ah, la compañera me presenta esto, lo expreso, le ofrezco a ella, disculpo porque me está pidiendo que intervenir, pero ya voy a hacerlo yo por ella, y este... El profesor lleva un año con este tema y no se ha resuelto nada, al contrario, ha sido pura omisión de autoridades, impunidad, a mí se me rompieron dos dientes del bruxismo y la ansiedad, y últimamente mi agresor se unió al equipo de Adán Augusto, es muy extraño lo que está pasando, yo nada más quiero igualdad, señor, y poder venir a trabajar y hacer... Yo me comprometo a ser también parte de la investigación de Xochitl, ya lo estoy buscando ahorita, de verdad quiero trabajar, señor, pero con esa situación, a mi agresor lo hacen un héroe, a pesar de que viene con usted, lo hacen un héroe y de pronto aparece en la campaña y la gira de Adán Augusto, y para mí eso me tumba completamente, y un juez federal me tumbó el asunto otra vez, así que... Por eso, ya, sí, se va a atender Rosa Isela, ¿sí? Con la Secretaría de Gobernación también. Sí, también, ¿sí? Con Luisa María. Gracias, señor. Y es lo que me entrega. Mamá, ¿qué es lo que está por usted? Se enojan mucho, mamacita linda, pero corazón, se enojan mucho cuando pongo esto. Está prohibido. Gracias, señor. Este, pero, este, no es, ustedes lo, 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 lo piden, por eso no me pueden a mí, este. Adiós, adiós. Adiós, adiós.